¿Qué pasa? Las cosas que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle que esta canción te va a hacer Tu corazón me quedó contigo para tu corazón Solo quería decirle que usted es hermosa Que me dé su sonrisa para respirar Quiero que usted me hace feliz Seguro que ha cerrado le hará mal Que quiero que usted ya sepa cómo estoy yo Con esta alegría en mi corazón Usted me regala escuchando esta canción Solo quería decirle que usted es hermosa en tu vida Solo así me... No, no, no Solo así me cheque Esto es ver ¡Gracias! ¡Gracias! ...y al regreso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya regreso! ¡Gracias! ¡Gracias!